7.36, seguimos con entrevistas de la mañana y el sector inmobiliario es uno de los sectores que sufrió duramente el primer semestre del 2020 por las medidas de restricción del confinamiento y por supuesto la falta de dinamismo de la industria. Casi decreció en un 12% según las estadísticas del Banco Central y lo que representa anualmente para el PIB es casi el 8% y sobre todo la mano de obra, directa e indirecta, es uno de los sectores que más genera empleo. Este año intentan recuperarse de alguna manera y por supuesto también modernizarse si se quiere a través de plataformas y herramientas digitales que le permiten al comprador o al cliente tener opciones. Pero el acceso a crédito todavía es muy complicado, es dinero caro para el Ecuador a pesar de grandes esfuerzos. Ya lo veíamos, el banco del IES va a generar una línea de crédito de 500 millones para este año, para precisamente vivienda popular, muy por debajo de los casi 1.200 millones que prestó entre el 2015 y el 2017. La crisis evidentemente se nota. Pero las herramientas digitales son una plataforma fundamental precisamente para esta industria y con nosotros uno de sus representantes. Señor Andrés Páez, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el sector ha atravesado este diagnóstico que acabo de decir, pero ustedes tienen quizás una perspectiva mejor para este primer semestre del 2021. Sí, bueno, como bien lo mencionaba, el tema inmobiliario en el país sufrió una caída muy importante en el año pasado. Recordemos que el sector inmobiliario representa casi un 8.17% del PIB en el Ecuador, pero como bien lo decía, el tema inmobiliario en el Ecuador el año pasado sufrió una debacle bastante importante. Y es ahí donde, en base a esta nueva realidad que estamos viviendo después de los confinamientos y después de las restricciones tan drásticas que tuvimos el año pasado, las plataformas digitales salen a la palestra, salen a tratar de ayudar a la comunidad para que en esta nueva normalidad tengamos una nueva perspectiva en cómo promover y cómo impulsar el sector inmobiliario para que crezca. Y la industria como tal, claro, tiene esa característica como casi muchos negocios del face to face, lo presencial, porque cuando uno va a comprar un bien, un mueble, pues efectivamente lo va y lo mira y, digamos, parte de acción de compra es eso. Ahora en esta nueva situación, con, digamos, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, el punto de venta se convierte ahora en un canal digital. ¿Cómo los usuarios han accedido a esto y qué tan amigable resulta para el usuario? Mejor dicho, ¿cómo los usuarios han incorporado estas nuevas tecnologías? Sí, es cierto, bien como lo menciona, ¿no? Siempre ha sido la cultura tradicional, no solo aquí en el Ecuador, en todos los países de Latinoamérica, que para una persona comprar algún bien necesita verlo, necesita tocarlo, ¿no? Pero ahora, pues, la cultura digital en el Ecuador está creciendo mucho más. Antes de la pandemia tenía una penetración en el mercado importante, pero ahora, después de la pandemia, tenemos datos estadísticos que en un 35-40% las personas han descargado aplicaciones y las están usando, ¿no? Entonces, las personas, pues, debido a los confinamientos y a la situación sanitaria, se ha dado cuenta que la cultura digital es mucho, mucho más importante ahora, ¿no? Y las personas, pues, han acogido con muy buena aceptación el tema de desde descargar una aplicación para pedir comida hasta, pues, el tema que nos trae acá, hasta tratar de conseguir una nueva casa o una persona que está interesada en promover o vender una propiedad. Ahora existen estas herramientas, estas plataformas digitales en donde la persona, pues, no necesariamente se tiene que trasladar a un lugar físico y de esa manera, pues, se evita el tema de movilidad. Incluso, claro, hay estos nuevos diseños de las plataformas de la realidad aumentada, que es casi como un tour virtual de lo que yo voy a comprar o alquilar. Pero ahí lo que sucede es que hay una especie de desencantamiento, por eso, para una cosa se ve bonito en la foto, en lo digital, pero voy físicamente a verlo y no es lo que me esperaba, que también es lo que sucede. ¿Cuánto impacta eso en la acción de compra o de alquiler de un bien? Sí, es muy importante ese tema que lo topa. Tratamos nosotros de crear esta conciencia de lo que estoy promoviendo es lo que el cliente va a recibir, y no solamente en el tema inmobiliario, sino en todos los temas de comercialización de productos y servicios. Pero creemos y sabemos que las personas, como decía anteriormente, están en un proceso de mejoramiento de la cultura digital en donde tratan de, obviamente, promover sus propiedades a través de estas plataformas digitales de la mejor manera. Entonces, se dieron cuenta que el tema un poco engañoso de que tal vez yo le hago algún arreglo a la fotografía o cosas así, un Photoshop o mejorar un poco en el video, a la final no beneficia al mercado ni a la industria. Entonces, en estas plataformas digitales nosotros tratamos de promover esto, de que se vea lo mejor posible para que el cliente no tenga ese shock, justamente como usted lo dijo, de que a lo mejor veo de una forma en la foto y cuando voy a la visita presencial pues ya no es lo mismo. La industria inmobiliaria y del arrendamiento, sobre todo, cayó terriblemente en Quito, todavía no se recupera, de hecho, me ve y en cuestión de salir a la calle y ve decenas de letreros que dicen si arriendan, la mayoría porque se vende, es muy complicado ahora porque efectivamente no hay liquidez. El hecho de que se haya contraído en la industria inmobiliaria y en el sector de arriendo, sobre todo, tanto de locales como de viviendas, hace que baje el precio de la oferta. ¿Cómo ha manejado esto la industria? Definitivamente. ¿Cuánto ha afectado? Sí, definitivamente. Como bien lo dices, es simplemente salir a la calle y ver cientos de locales comerciales con su letrero de esa rienda. Y efectivamente ahí es cuando la demanda cae y los precios también caen. Pero es de ahí donde nuestras plataformas como arriendos.com.es se encargan de promover y de ayudar a la comunidad. En nuestra plataforma, específicamente hablando, tenemos varias opciones para que las personas, si están buscando arrendar o vender alguna propiedad, puedan hacerlo de la manera más fácil. Y el tema del costo de la vivienda como tal en Quito, por ejemplo, se ha hecho un poco más inaccesible. Digo esto porque los impuestos prediales, las tasas y las patentes municipales no han bajado, a diferencia de otras ciudades, donde efectivamente por la contracción económica de la crisis, esto ha ayudado un poquito a respirar a la industria. Pero en el caso de Quito entiendo que no, no se ha revisado. Al contrario, en algunas circunstancias incluso se ha incrementado. Lo que hace más caro la tierra, por ende la construcción. Y el impacto final siempre va al público. ¿Han sentido también este fenómeno o no? Sí, sí, definitivamente que sí. El tema de los impuestos prediales afecta en un porcentaje muy importante. Y es de ahí donde las cámaras de la construcción y todos los entes regulatorios, pues debemos sentarnos para conversar y ver de qué manera se puede seguir apoyando a la comunidad para que este impacto económico poco a poco vaya desapareciendo. Y es lo que todos buscamos, que la economía nuevamente vuelva a tener los niveles que se tenía antes de la pandemia. Señor Andrés Paz, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. El representante del sector inmobiliario, arriendos.com.es, que a propósito nos comenta de estas ofertas a través de las plataformas digitales para los usuarios. 7.45, vamos a la pausa, regresar a estar con nosotros César Ulloa, el ex-columnista de Oral Telegrafo. Hablaremos sobre la situación económica y qué impacto podrá tener esta crisis y esta situación política también para lo que resta de este año. ¡Gracias!